...de italianos, de Atlanta, de tantos clubes que estuvo... Bueno, quiero mostrar qué fue lo que pasó y por qué está acá con nosotros. Esto, miren. Bueno, ese día entendieron que vos agrediste a un asistente, una mujer, ¿no? Sí, así fue, Martín. ¿Vos no la agrediste? No la agredí para nada. Ella dice que yo le di un golpe de puño por la nuca a María Eugenia Rocco. Y bueno, se ve claramente que yo tiro una pelota en tumulto y cae en el tumulto la pelota. Bueno, nada. ¿22 fechas te dieron? 22 fechas. ¿Cuando te recibiste la sanción pensaste que te la iban a sostener? No, pensé que me la iban a bajar. Es la realidad. Estaba ilusionado de que la sanción sea menos, ¿no? ¿Y por qué esta mujer dice que le pegaste una piña cuando vos jurás que no le pegaste? La verdad que, bueno, lo dejan en claro ahí los videos. Yo me quise comunicar tanto con ella como con Federico Beligoy, que es el presidente de la AAA. Pero bueno, en ningún momento me pude comunicar, ni tener una charla con ellos, ni con el árbitro. También con Brogy, que declaró que yo le di un golpe de puño. Ah, Brogy también dijo que le diste un golpe de puño. Exactamente. Dice que le di un golpe de puño por detrás. ¿Hay algún testigo aparte de Brogy y de ella que puedan decir o que puedan ratificar lo dicho por ellos dos? Sí, están todos mis compañeros. No, no, lo dicho por ellos dos, digo. ¿Hay algún testigo más, aparte de ellos dos, que puedan ratificar que vos le pegaste un golpe de puño por la cabeza? No, nadie más. La verdad que... ¿Vos te calentás y empateás una pelota? Yo tengo la pelota en la mano, se ve claramente en el video. Estoy en el córner, no se ve, y después entra el tumulto. Y tira una pelota como en forma así de básquet que, bueno, cae al tumulto ese que, bueno, después sucedió todo lo que sucedió con el tema que uno va al vestuario, voy al vestuario con el presidente del club, con Coutinho, y ella como que se me abalanza también para quererme agredir, ¿no? ¿Ella? Exactamente. ¿Ah, sí? Sí. Ah, vos fuiste al vestuario de los árbitros después, con tu presidente. Fui con mi presidente. O sea, tu presidente es testigo de lo que me estás diciendo. Exactamente, sí. Yo fui al vestuario y fui a hablar para que me diga por qué me había sido expulsado y ella dice que, bueno, que yo le pego un golpe de puño por la nuca.